En este video vamos a resolver el décimo problema de la serie de problemas propuestos sobre el primer caso de factorización denominado factor común que se encuentra en tareasplus.com Si tenemos entonces el siguiente ejercicio vamos a descomponerlo de la siguiente forma entonces vamos a hallar el factor común entre estos dos términos observemos que el factor que se repite es x menos y ahora vamos a realizar las operaciones respectivas entonces tendríamos este primer término dividido el factor común cancelaríamos este término con este término nos quedaría b a la 2 más 2 observemos en este lado entonces tendríamos vamos a repasar lo que acabamos de hacer tendríamos b a la 2 más 2 por x menos y sobre x menos y observemos que como en el numerador hay una multiplicación podemos cancelar uno de estos términos con el denominador en este caso como este término es igual a este simplemente se nos cancela y queda b a la 2 más 2 ahora más observemos en este caso que tendríamos este término dividido este término tendríamos esta misma operación se nos cancelaría x menos y y simplemente nos quedaría 2 ahora vamos a romper este signo de agrupación entonces tendríamos x menos y este para suprimirlo como no hay ningún signo menos que lo anteceda los términos quedan con igual signo entonces tendríamos b a la 2 más 2 más 2 y esto va a ser igual a lo siguiente x menos y abrimos corchete y tendríamos vamos a juntar términos semejantes entonces quedaría b a la 2 y 2 más 2 igual a 4 y este sería finalmente nuestro resultado los invito a continuación a nuestro siguiente vídeo donde vamos a resolver más ejemplos sobre el primer caso de factorización denominado factor común